Vuestro instructor es uno de los mejores pilotos que este programa haya dado jamás Sus hazañas son legendarias Lo que os va a enseñar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte ¿Su reputación le precede? No me esperaba una invitación para volver, la verdad Se llama orden, Maverick Buenos días aspirantes, os habla vuestro comandante El ejercicio de hoy es el combate aire-aire ¿Dos contra uno? Está de coña, ¿no? ¡Joder, pero ¿qué? ¡Hay un buen aire! ¡Rompe a la derecha! ¡Suscríbete al canal!